Seguimos con más invitados, acá en Las Mañanas con Uno, vamos a ver si también vamos a poder tener más imágenes del día con nuestras hermosas invitadas. Ya nuestra invitada sabrá. Ella es Joana Fadule, en Las Mañanas con Uno. Sí, yo ya sé. Claro, chifrando y todo. Claro, yo me los conozco. Como ha salido ligerita de ropas, todos estaban diciendo, es que ¿por qué hacen eso? Que mucha ropa. Que mucha ropa, que vino así. Joana, ¿escuchaste lo que dijo Julio? Que queremos otra imagen del día. No sé si viste con Karen el mordisquito. Sí, sabiendo. No sé con qué nos vas a sorprender tú, aunque... ¡Uy! Yo lo vi, yo lo vi. Ya quedó la imagen. Ya quedó congelada. Pues, obviamente, estamos viéndote en este personaje, es sin tetas y el paraíso o sin senos y el paraíso. Bueno, como esto es un producto para Telemundo o de Telemundo, allá tetas es la grosería más grande del mundo o el insulto más grande del mundo, no sé cómo lo ven. Entonces, afuera es sin senos y el paraíso, pero aquí en Colombia, a los colombianos, sin tetas. A los colombianos, sí, está bien. Yo le estaba comentando ahorita a Karen que yo me veo la novela por las noches. Y ayer te vi llorando, sufriendo, pariendo, porque ¿qué pasó con la diabla? Pero, pero... Al final de cuentas, ¿muere o no muere? Antes de la respuesta, pues, para que lean allá en Miami, teta, nombre femenino, órgano glandular de las hembras de los mamíferos que produce la leche que sirve para alimentar a las crías, dos tetillas de los mamíferos machos, teta. Teta. ¿Las cosas cómo son? Y es, pues, sí, es palabra, ahí está en el diccionario, está aceptada. Total. No hay problema, ahora sí, la respuesta, Giovanna. Pero, pues, ¿cómo les voy a contar si muere o no muere? Tienen que ser ahí pegados. Cuéntese y me voy a poner a ver por Telemundo. Bueno, tú... No, de Telemundo, ya vamos como unos 20 capítulos más adelante, entonces... Ah, bueno, ahí se pueden dar cuenta de esto. Claro, bueno, la diabla sí viene desde la primera parte de Sinteta y el Paraíso, ahora tú eres la hija de la diabla, pero yo no sé si es más mala que la misma diabla. Pobrecita, ella es hija de narcotraficantes, solo ha visto armas, muertes, entonces, pues, es tres veces peor, tiene la sangre de su mamá y la sangre de su papá, que son perversos. ¡Qué pecado! Ella es tres veces peor, exacto. Ella no ha visto otra cosa. Vanidosísima, siempre ha obtenido lo que se ha propuesto hasta en el amor. Todo. Ah, digamos que sí. A las malas. Porque mi mamá, bueno, la diabla, tiene amenazado a Hernán Darío, que si no me dice que me ama, que si no me dice que yo le gusto, que quiere ser mi novio, pues, obviamente, la mamá... ¿Y hasta cuándo Hernán Darío va a aguantar esa situación? Vean, si ese muchacho está desesperado, está desesperado, bueno, en lo que estaban diciendo ahorita... Sí, pobrecito. Que en la novela tenemos casi siempre muy ligerita de ropa, bien apretadita, voluptuosísima. Demasiado. Sí. ¿Utilizan ayudas para eso? Sí, yo les cuento los truquitos. No, pero no tan, tan. No, pero sí, soy una mirringa mujer, yo súper chiquitita. Mirringa mujer, no, señora, muy bien, no. Allá me ponen brasieres que tienen un algodón así de gordo, así de grande, entonces yo lo que hago es encaramarme la teta encima de todo ese relleno. Claro. Entonces se me ven así. Las pechugotas. En las nalgas también se me ven gigantes porque me meten calzones con espumita. Con espumita. No soy la más plana. Pero créeme que no haría falta, no haría falta. Pero acá, como se supone que yo estoy operada por todos lados, que ese fue mi regalo de 15 años, porque yo era gordita, era narizona, era fea, entonces para que se viera como esa diferencia entre el antes y el después, por eso metimos las nalgas, pero ese rabo a mí se me ve gigante. Ahí estamos viendo imágenes, Joan. Sí. Muy linda la blusa que usa el personaje de Magida. No, la ropa que le ponen a Magida es divina. No fui para una escoteca con Magida. Y a Magida también le ponen así cositas para que se le vean. No, no, pues está totalmente natural. Aunque, pues se ve obviamente que han trabajado mucho más el cuerpo. Sí. ¿Entrenaste más todavía para este personaje? Al contrario, antes de empezar, obviamente me mataba haciendo ejercicio y toda la cosa, pero no tenía tiempo ni de respirar. O sea, quiero contarles que yo a mi esposo lo veía para dormir, punto. De resto, para nada más. No más, ¿te perdió seis meses? Ocho. Ocho, por eso. Ocho meses. Ocho meses, entonces, no, ejercicio, ¿qué? Cero. Pero para mantener ese cuerpo así, porque es que se ve una silueta. Creo que tengo un cuerpo muy agradecido. O sea, es que estaba leyendo y, perdón, pero igual ya este tema ya pasó, pero las pastillas a ti te sirvieron, pero a tus compañeros no. No, miren, por eso estoy diciendo, fue otra la historia. Sí, la historia real contada por mí. Cuando yo empiezo a vender esas pastillas que hubo una actriz, digo el nombre, no lo digo. Como tú quieras. Como tú quieras. Lina Tejero, Lina era gordita y ella no bajaba con nada y yo le dije, Linis, a mí me ofrecieron estas pastillas que dicen que son maravillosas para bajar de peso, úsalas, pero las estoy hablando hace como tres, cuatro años. ¿Y tú las habías usado y te había ido? Nunca, 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 nunca porque le tengo cierto respeto a todos estos suplementos. Entonces, Lina se las tomó y empezó a bajar y a bajar y a bajar muchísimo de peso y yo, ve, esto como que sí funciona. Y empecé, fue a hacer el negocio y empecé a vender las pastillas, de hecho, por redes, que ahora está como muy de moda tener sus tiendas virtuales. Y me fue muy bien, me tomé un tarro, yo nunca he sido, pues, rellenita, pero esto me marcó en una semana, siempre he hecho ejercicio y empecé a hacer ejercicio y me empecé a rayar y a rayar y yo, esto está buenísimo y las empecé a vender. Pero nunca había recibido quejas por ningún lado de nadie, porque yo estoy en constante contacto con la gente. Yo dejé de venderlas porque en Caracol, creo que fue, empezaron a decir que esas pastillas tenían sigutra mina, que eran ilegales, que no eran permitidas en el mercado. Y yo dije, miércoles, ¿yo con qué me estoy metiendo? Y las suspendí, o sea, dejé de venderlas. Me quedé con muchos tarros porque yo tenía el negocio, o sea, yo viví el año pasado de eso y me iba muy bien. Sí, dejé de venderlas, pero ahí me quedaron los tarros y cuando empecé grabaciones, estaba así, con Carolina Gaitán y con Julián, otro actor, y empezamos a hablar del tema de, no, que es que yo, Carolina, yo tengo que estar súper flaca para este personaje, no sé qué. Y le dije, claro, pues yo estaba en unas pastillas, no las volví a vender, pero me quedaron muchos tarros, pero tú, ¿qué te vas a meter? Nada más que ella es súper flaquita. Ella es raquítica, es un palito. Claro, yo que te vas a meter eso, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo bueno, pues yo te las doy bajo tu responsabilidad, pero están diciendo esto y esto y esto y esto, yo no las volví a vender. Tú responsablemente dejaste de venderlas. Y ella se las empezó a tomar y ella regó la ola por todos lados y yo, pues tengo dos tarros ahí, yo no voy a perder mi plata, si las quieren, ahí están bajo la responsabilidad de cada uno. Pero se las advierte. Sí, se les dijo, y ¿qué pasa con estas pastillas? Realmente sí hay que hacer ejercicio, o sea, tienes que quemar la pastilla. Ah, no es solo tomarla ya. No es solo, que dicen que no, no tienes que hacer ejercicio, no tienes que hacer dieta, nada, pero yo creo que sí hay que ayudarse también. Es como un acelerador. Es un quemador de grasa. Ajá. Y las personas, hubo personas que se las tomaron, que no, súper sedentarias, que no hacían nada de ejercicio, pues a estas personas fue que les dio como, a alguien se les llegó, se les llegaron a dormir las piernas o algo así, que nunca yo había recibido, pues, algún comentario de eso. Eso fue lo que pasó, pero nadie se desmayó, nunca hubo paro de grabación, porque mejor dicho, las pastillas estaban matando a todo el mundo, eso es totalmente falso. Ah, qué bueno, listo. Y ya pasa a la página de eso. Ya, ya pasa el tema. ¿Hace cuánto acabaste grabaciones de Sintetas, Sea y Paraíso? El 20 de septiembre, exactamente, hace 15, 14 días, me hace falta. Ya, el nostalgia. Hacen falta los compañeros, sí. Todo, es que uno crea una familia. Se arma buen parche. Total, sí, fue un parche muy chévere con todos, muy chévere. Buena relación, buenos momentos, muy generosos todos, no hubo como el ego, es que yo soy mejor que tú y todo. al Bernan en escena jamás, sino al contrario, fue una ayuda mutua. ¿Y estuvieron grabando en Pereira? Hay unas tomas en Pereira como para ver la parte de la ciudad, obviamente por economía. Se hizo en Girardot. Todo Girardot, miren, Girardot sirve para hacer Cartagena, Miami, en Eiva. Todo, todo. Girardot es la mata de las locaciones. Entonces, más o menos era 50, o sea, el 50% de todo lo que se grabó fue allá y el otro 50 acá, más o menos. ¿Qué crees que piensan las más jovencitas cuando ven tu personaje o qué te han comentado? O sea, ¿sienten que deben seguir ese camino? Dicen, uy, no, yo no quiero terminar así por la del mundo. ¿Qué es la vieja tan harta? La gente, o sea, ha sido una sorpresa muy bonita para mí recibir tanto amor de la gente. A la gente le encanta, Daniela, es impresionante. Pero también me aterra que niños de 10, 11, 12 años y hasta más chiquitos que hacen a las 11 de la noche, 10 de la noche, pegados a un televisor viéndose esta cosa. Es para agarrar a Juete, pero a los papás. Que precisamente por ese contenido lo ponen en ese horario para que no lo vean tan tarde. Hablo con mi papá, mi hermana, mi familia, me dicen, no, o sea, yo estoy ahí pegado, pero el sueño me vence. Y los niños sí son así. Pero no está, bueno, todo va desde la formación de la casa, digo yo, y eso sencillamente es un personaje, es una historia de mentiras, niños. Este personaje no es real. Bueno, no sé, seguramente existirán personas, pero sí. Pero no, por favor, no sigan mal los ejemplos. No, ve, yo me transnuchaba, me buscaba el ladito para ver la serie de, ya me olvido el nombre, la de Margarita Rosa y la de Amparo Grisales, que era de época. Los pecados de Inés de Hinojosa. Bueno, eso no nos tocó a nosotros. No, no, yo sé, pero a lo que me refiero es que de niño o de adolescente no me dormía temprano, sino que buscaba la manera de ver por dónde veía. ¿Mucha piel? Se veía muchas cosas por allá. Mucha piel, mucha piel. Sí, mucha piel, mucha piel. Vamos a, quédate quietita ahí. Vamos a ver. Vamos a ver.